como todos saben anoche fueron los tan esperados premios bien 2023 en donde hubo un gran desfile de latinos pero aquí en este vídeo en especial te mostraremos un tour que nos dio talía detrás de bambalinas todo detrás de cámara detrás de escenario conociendo cómo se prepara cada momento así que aquí te lo mostramos por eso como siempre te sugerimos que te suscribas al canal para que veas vídeos interesantísimos como este así que haz clic en el botón de suscripción debajo de este vídeo tal y a quien tenía participaciones especiales en estos premios antes de subir a tarima decidió hacer un vídeo para que el público conozca todo lo que se hace detrás y aquí te lo mostramos como belleza caminando nuestros pasillos fabulosos ahí va la anna li aquí están poniendo pas, pas, pedazos, pas, 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 pedazos de la escenografía tras bambalinas en los DMs miren los Beatles no se caigan, careful vamos al chisme eh, 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 eh Mi café mientras espero. Miren mi café. Miren aquí, miren el desmacho. Vamos a ver qué está pasando. Vamos. Ahora sí vamos a este lugar a acompañarnos. El drama. A ver, vamos a tomarnos una foto aquí. Tómame una foto. Tómame una foto. Tómame una foto. Tómame una foto. Ya, 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 ya. Oh, beautiful. Oh. Ok. ¿Cómo estás, belleza? ¡Miren, belleza! ¡Hey! ¿Cómo estás? Ahora estamos al revés. ¿Ves? ¿Cómo voltea esto para acá? ¿Cómo estás? Voy acá. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mira! Aquí está todo el mar. ¡Mira! 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 Aquí está Christy. ¡Dali! ¡Atrá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Estás preciosa? ¡Nani! ¡Estás hermosa! ¡Mira, por favor! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!